Intento número 2. Ya tiene puesto 3 veces mousse pobre. Vamos, con la mousse, que ahora ya aprendiste a ponerte en la mano. Ponemos mousse, sí, lo aplastamos, es que ya ponerte mucha más, va por ahí un poquito más, depende de la cantidad de pelo. Y te lo esparcís por todo el pelo. Como ya se había puesto mucha, se puso un poquito menos esta vez, para que no le quede el pelo tan duro, porque se tiene que ir. Muy bien. Listo. Y ahora nos ponemos la vinchita. Las vinchitas tienen que ser de las que tienen elástico. Allá está María haciendo trabajos. Ahí va. Muy bien. Y ahora vamos agarrando mechones y los vamos metiendo para adentro. Bueno, pero te vas reentrenada para el casamiento. Te podés quejar. No entiendo igual, me parece que... Ah, no me digas que no está grabando. Si no está grabando ya fue, pero no sé, no sé, es raro. Hace como un rec... ¿Me puede poner en un mudo? Sí. Igual siempre dejo estas conversaciones. Y acá te quedó un mechón. Voy. Bueno, una vez que juntamos todo el pelo, lo vamos acomodando, ¿ves? Nos vamos dando cuenta de dónde quedaron mechones. Ahí. Ahí. Acá te quedó. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Ahí. Ahí te soltaste. Ahí. Acá. Ahí está. Igual, mirá, estamos hace dos minutos y medio y ya te terminaste el peinado. Sí. O sea, es la verdad una cosa de loco, ¿no es cierto? Ahí está. Estoy impecable. Y mirá lo que es. Bueno, no, no. Oh, no. Decime si no es divino. Bien. Bueno, ojalá que haya grabado. No, no es que haya grabado. No, no lo sé. Está como tildada. Que además, Gumi, se llevó la cámara. Me quiero morir.